Yo creo que la intensidad que maneja la obra radica mucho en el tema de hasta dónde eres capaz de hacer por el otro. Es una obra completamente hecha con y por amor. Prácticamente es el reflejo de la sociedad lo que estás viendo en escena. Esta obra tiene algo muy especial que en otras obras no se da. Va dirigido a prácticamente todas las personas que tengan una mamá o tuvieron una mamá, ya que es la historia de la relación entre una madre y un hijo. Hay coreografías, hay músicos en vivo, hay música maravillosa de Martín Valverde, hay voces privilegiadas que me vale la pena escuchar. El diario de María es una obra que proyecta ante todo amor y esa capacidad que tiene una madre y un hijo. Primero de amarse entre ellos, pero sobre todo de sacrificar. Te va a conmover, te va a hacer pensar, te sacará algunas lagrimitas. Y a veces la gente nos ha llegado a decir cosas muy fuertes o momentos por los que están pasando. Es un contexto simple, no es complicado y sobre todo lo más importante te va a aportar y te va a dejar eso que tú necesitas, esa semillita para que seas una mejor persona. Y uno como actor tiene que darle un poco la intensidad y ofrecerle más al público desde adentro, desde el corazón, desde las entrañas. Hay una entrega muy honesta, muy verdadera, muy sincera y eso hace que el diario de María sea toda una experiencia. Vas a salir con muchísimos ánimos, vas a salir feliz, vas a salir llorando, vas a salir con ganas de entregarle a la gente un poco de tu propio ser. Gracias por ver el video.